¡Hey! Muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un gameplay en directo de Red Dead Redemption Y la verdad que todavía no sé muy bien a qué jugar hoy, pero fijaos que amanecer más bonito, es que es precioso Simplemente quería empezar el gameplay aquí porque he dicho, qué bonita esta escena, ¿no? En el pueblo, con los caballos por aquí paseando y yo con mi arma dorada, en cuanto la ponga dorada, será dorada A ver, a ver, a ver, a ver, oh, y yo con mi arma dorada en este bonito pueblo Así que nada chicos, ahora pensaré que voy a jugar y no sé si modo zombies, fortaleza, estoy indeciso Así que espero que os guste lo que viene a continuación, un saludo enorme y nos vemos ahora mismo Al final, después de tanto pensar, he decidido jugar al modo zombies Que hacía tiempo que no subía ninguna partida en modo horda de zombies o apocalipsis zombies Se llama este DLC, para quien no lo sepa, puesto que muchos en los comentarios me decís preguntas De cuál es este juego y si se puede adquirir aparte, si se puede comprar en formato físico O en formato de DLC descargable desde la Store o el bazar de Xbox Live y no sé si desde Steam también Entonces, yo diría que si no tenéis el juego principal, antes os compréis el juego principal Y luego adquirieseis este DLC, puesto que este DLC tiene modo multijugador online Y también modo historia, el cual me gusta muchísimo Y hace muchos spoilers de la misión o la historia principal de lo que es este juego De tal forma que si podéis, primero compráis el juego normal, os lo pasáis Y luego compráis el DLC, puesto que os va a parecer mucho más divertido Y os vais a enterar de varios detalles que son muy graciosos En fin, chicos, estamos jugando... ¿En serio no he matado a nadie y ya se acaba la oleada? Pues voy a matar al menos a uno, a este que se acerca por aquí Pues nada, chico, te voy a matar a ti Tú has sido el elegido Pues matamos a un tío y nada De momento no hemos hecho absolutamente nada Hemos pasado a la primera oleada Allí viene uno, viene uno Pumba, vale, chicos, muerto El caso, oleada uno La verdad que siempre me acabo quedando en la oleada siete Porque hay algún jugador que me mata Hay algún jugador que deja de jugar por completo O pasa algo extraño en la partida Así que voy a intentar llegarme a la oleada quince Pero si paso de la siete, la verdad que me doy por satisfecho cien por cien Pero vamos a ver que tal sale O, vale, que saltito más bonito Y vamos allá, vamos allá Tenemos ahí un baúl Digo un baúl, madre mía Un cofre ¡Ay, un cofre! Por Dios, un ataúd Que lo voy a coger yo Cubridme, compañero Todo sea por el equipo Todo sea Fijaos cómo me cubre ¡Qué épico, qué épico! ¡Oh, oh! ¡Dos! ¡Dios! 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 ¡Aculatazos! ¡Aculatazos, Vegetta! Toma, toma, guapa Toma Bueno, no me hay pie No me hay pie No me hay pie por detrás, compañero Que ya empezamos Que he muerto así varias veces Uy, ¿este ya va con la botella? ¿Del cebo de zombies? Vale, chicos Ahí tenemos varios Voy hacia ellos ¡Vegetta está muy loco! Estoy loco, 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 loco de amor Loco de amor por ti Por... Bueno, bueno Me lo vas a quitar todos He dicho Loco de amor No es imposible Loco de amor Por... 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 En serio Por ti ¡Hala! Por... He matado a uno por lo menos Le he disparado La gracias En fin, chicos Oleada 3 ¿Cuánto llevamos de gameplay? ¿Dos minutos? Bueno, dos minutos A partir de ahora que he empezado a grabar Pero antes he tenido 36 segundos de presentación O algo así Así que bueno En fin, dos minutos más o menos De oleada de zombies, ¿no? Y oleada 3 ya Pues la verdad que vamos muy bien Ha aparecido un arma La última vez que he cogido un arma Me llevé un disparo en toda la cabeza Pero lo voy a intentar coger de nuevo Vaya a ser que esta vez Nadie me dispare Una escopeta semiautomática Que me viene al pelo Ahí estamos La cogemos Y vamos para allá Porque siempre me gusta ir con escopeta Vegetta Si vas con otras armas Seguramente sea mejor Pero en gameplay yo creo que queda mucho más bonito Yendo con escopeta Queda por lo menos Más violento Tu, 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 tu ¡Ay! Que explota ¡Uh! Vale, 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 vale Ahí tenemos a otro Vamos a por ellos Bueno, ya hemos pasado otra oleada Pero si es que Que máquinas, macho Cuidado, cuidado Cuida No, no, no Oigo, habéis visto que fuerza tiene mi culata El culata de este, uy el culata La culata de este arma es super dura Es que le he explotado la cabeza De un culatazo, es un culatazo O un culetazo Si tu le das con tu culo es un culetazo Pero si le das con la culata será un culatazo Anda, fíjate, vale chicos, el caso Aparecen por detrás de mi Aparece uno, aparece otro No, 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 no ha muerto No ha muerto, no ha muerto todavía, ahora si Vale, aquí viene otro, vegeta, no No, 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 dame a like a mi Vídeo, vegeta, salgo de aquí No, muerto, vale, seguimos avanzando Seguimos avanzando, madre mía, mi equipo Es que en serio, no me están dejando ninguno, es la primera vez Que estoy jugando y fijaos por donde paso Están muriendo todos, ala compañero Bueno, iba a decir ala compañero Eso te pasa por acercarte a ellos, no, bueno El tío del hacha, en la cabeza, ala muerto Fua, fua Fua de pollo, aquí vienen varios Madre mía lo que viene por aquí Matamos a este A su amiga, a su compañera, bueno Otra vez Pero porque tiene esta caída tan Extraña, no Cada vez que se cae al suelo Hace como una especie de baile previo al caerse A ver, ahí vienen un montón Fijaos todos los que vienen por allí Bueno, igual ahora solo vienen tres Pero venían un montón antes Vale, matamos a este Vienen varios A ese le disparamos A este tiene fuego ¿En serio tiene fuego ya, mis compañeros? Ah, que soy yo el que tiene fuego Dios, Dios, que tengo fuego Tengo fuego El fuego de la pasión No, no tengo fuego yo Bueno, ole, ole Caída hacia atrás Haciendo la conga Cuidado Bueno, la conga no ¿Cómo se llama esto? Oh, compañero Necesito un pinchazo en el culo A por él, a por él ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi compañero? Ya se ha salvado Vale, vale En serio, otra oleada Es que hoy, hoy, hoy me he llegado a la quince Lo estoy viendo Hoy nos llegamos a la oleada quince, chicos Hoy será el día Un martes Santo Porque será algún santo No sé qué santo será hoy Pero todos los días son santos, ¿no? Entonces, un martes santo Vegetta Se llega Hoy, no, calla Si hoy es lunes Hoy es lunes, hoy es martes Hoy es lunes Y mañana toca a planeta Vegetta Un lunes santo Vegetta se llegará A la oleada quince Turutú 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 Salen de aquí Salen de aquí Madre mía, qué de topos Qué de topos Qué de topos Pelea, pelea de topos Pelea de topos Guacamole de Bandai Guaca, guaca Mole, mole Cuidado, cuidado Vienen varios A ver, a ver Cebo para zombies ¿Lo usamos? Vamos a usar el Cebo para zombies Ahí, todos ahí En serio Vais a ir solo cuatro Venga, todos ahí Menuda mierda Menuda mierda Va, y me lo quita mi compañero ¿En serio? Es que están apareciendo muy pocos Me da a mí Fijaos este Cómo cae, cómo cae ¡Ah, Vegetta! Cómo caigo A los arbustos Pumba Dios, qué bonito Y viene otro por detrás Pumba Cae, 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 cae Cae como tu compañero Caigas como tu compañero Dios, sin cabeza Vale, chicos Ahora sí que ha caído a los arbustos ¡Ole, qué saltito! ¡Ole, qué saltito! A ver Sube Sube, por Dios Sube Madre mía Madre mía El hombre este Ahí estamos, leches Joder, a veces Al caballo no le puedo llamar, ¿no? Pero puedo silbar Madre mía, que más silbo Vale Allí hay varios Vamos a por ellos Cogemos la high power A tope de power Y aquí viene uno Viene uno Viene uno, viene Bueno, viene uno Que está muerto Oleada 6 completada Madre mía Madre mía Qué nivel Maribel Y llevamos 6 minutos Sí señor Bueno, no sé si alguien Habrá llegado a este punto Generalmente la gente Avanza a estos gameplays Así que bueno No sé Si alguien llega hasta punto Un saludo enorme Os quiero Os amo Os amo Os amo Bin Laden A ver, por aquí Hay otro A ver A ver A ver Dios, Dios Los que vienen por allí Fijaos Madre mía Del amor hermoso Taca, 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 taca Dios, Dios, Dios Vegetta Sí señor Sí señor Venga Alguien más me los quita Alguien más Perfecto Perfecto Quitadme a todos los que podáis Sí total Fijaos ahora lo que cuestan Que mueran, eh Es que Dios, Dios Qué tetas tienes Macha Ay, qué pechotes Qué pechotes Uy, qué culito Ay Me ha hecho la zancadilla Ha venido su novio Ha venido su novio Su novio se ha mosqueado No toques a mi novia Pues ahora matamos a la novia Bukake a la novia Oye, no cae Ahora leches Por Dios Madre mía la tía Cómo aguantaba Cómo le gustaba el toqueteo De las balas en su cuerpo Vale, matamos a aquel Dios, qué tiro se ha llevado, eh Viene una Vegetta Ay, la leche Déjame que la mate yo, tío Bueno, oleada 7 completada Hemos pasado de la oleada 7 En 7 minutos De gameplay De apocalipsis de zombies Creo que está muy bien Sí, Vegetta Está muy bien Gracias, chicos Yo también lo pienso Así que vamos a ver Si hoy sí es el día Que me llego a la oleada 15 Es más Ya no solo eso Ya es que me vuelo Que la podemos hasta sobrepasar Sobrepasar la oleada 15 Vegetta Está muy loco Está muy... Sí Estoy muy loco Pero lo intentaré Lo intentaré Porque soy un hombre Hecho y derecho Sin pelo en el pecho Porque me he depilado hoy Pero bueno Soy un hombre Vale, cuidado, chicos Vamos a tirar dinamita No, de momento... No, de momento... Uy Javier 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 Este compañero mío Pinchazo en el culo Que se lleva Pinchacito en el culo Vamos ahí Qué culito más lindo tienes Vale, chicos Después de clavar mi inye... Mi inyección Mi jeringa en su culo Ahora vamos a seguir matando zombies Por ahí vienen varios Por ahí viene uno Por ahí viene otro Bueno, bueno, bueno Es que me los quitan todos Yo creo que me puedo quedar aquí quieto Sin hacer nada Y nada vienen a por mí Fijaos Pasan de mí, tío Eh, eh, compañero Si es que me disparan mis compañeros Si no me disparan mis compañeros Los zombies pasan de mí De hecho, vamos a jugar A ir andando Fijaos Voy andando Bueno Pero vamos... ¿Será posible, tío? Cuidado que hay un zombie A ver Sigo andando Pero no vienen a por mí ¿Qué les pasa, tío? ¿Tan mal vuelo? Es decir Tengo algo en el sombrero Que les evita... Les espanta Tengo un espantazombis Pues nada, fijaos Qué tranquilidad Vegetta va andando por la selva Bueno, por la selva, ¿no? ¿Esto qué es? Es un campo, ¿no? Un campo antiguo Uy, ahora lleva el trote Pero es que podría ir así perfectamente Bueno, ahora se pone a llover Qué bonita escena, ¿eh? Fijaos La lluvia y las palmeras Vale ¡Uh, uh! Un arma nueva Un arma nueva El arma de Vegetta Para Vegetta Para Vegetta Para Vegetta Para Vegetta Para Vegetta Para Vegetta No, tío Bueno, te lo mereces Hombre lobo Bueno Vale, vale Digo, por fin, por fin Viene a por mí Ahora sí Ahora sí venís, ¿eh? Os gusta Os gusta Vegetta Vale, chicos Ahí estamos Oh, oh, oh Qué hermosura Qué escote lleva, mis Ole, 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 ole Por detrás Por detrás Ay, 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 ay Ay, 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 ay Dios Dios, no muere Qué guapa eres, tía Ay Que se despierta Vale, muerte, muerte Muerte a ti Vale Vale, aquí tenemos Aquí tenemos otras dos Otra que viene a por mí Y otra que está aquí quieta Como diciendo Y Vegetta Pumba Vale Uuuu Aquí viene Muerta Y esa tía todavía no ha muerto, ¿eh? Se está levantando Vale, muerte este Muerta esta Madre mía Pues oye Estamos a... Oh No, 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 no Y quién está tirando los truenos esos Y las centellas A ver Aquí hay uno Madre mía, madre mía Vegetta Estás a topo de power No Guardaco Vale, vale, vale Uuuu Chica que me escupe No escupáis a nadie nunca, ¿eh? A ver, aquí tenemos a otro Vale, perfecto Si disparan los muertos Con munición de fósforo Quedará incapacitado Y morirá lentamente ¿Tengo fósforo? Oh, tengo fósforo Vale, chicos Vamos para allá Ah, sí que esto es fósforo No es agua bendita Yo pensaba que era agua bendita Oleada nueve Completada Nos estamos acercando al objetivo Uh Y me estoy quedando sin voz Madre Es que últimamente estoy grabando Gameplay muy largo Si cierto es que la voz Eh... Se me está fastidiando un poco A ver si... Si miro algo Una... ¿Cómo se llama esto? Juanola, ¿no? Para la voz, ¿es Juanola? Algo para la voz, ¿no hay? Agua Sí, habrá agua, ¿no? No sé si hay algo para la voz Para que no se te estropee tanto Y eso me pasa por comentar De forma tan efusiva Si comentasen más en plan Como otros youtubers En plan de Hola, chicos Estoy matando zombies Aquí tengo un anciano Tengo un anciano Tengo un anciano Y lo mato Ahora tengo un anciano Y... Y bueno, estamos... Yo... Eh, eh, ayuda Ayuda Eso me pasa por hablar así Por favor, ayuda, compañeros ¿Dónde estáis, tío? ¿Dónde estáis? Vegetta, neces... En serio Que tengo el culo limpio Por favor Necesito vuestra ayuda Necesito vuestra ayuda Estamos en la oleada 10 Por favor Por favor Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo I need you A ver, a ver A ver, a ver A ver I need you Necesito Bueno, mi compañero muere Oh Vegetta Está chupando el suelo Ay, que... Que... Que baldosa más bonita Ah, que bien sabe Viene, viene mi compañero Tun, 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 tun Tun, 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 tun Pínchame en el culo Ay, que dolor Vale, chicos Nos levantamos Y seguimos Ahora ya somos tres Empezamos con cuatro Pero se ha ido uno Que me dedica Y me dispara a mi compañero, tío Que manía con dispararme Cuando estoy justo aquí Vale, chicos Cuidado Que nos quedan 28 segundos O entramos en muerte súbita Tenemos que matar un montón Ahora mismo Depri... No, a mí no me disparéis No me tiréis dinamita, tío Vale, matamos a esta Matamos... No, no Deprisa, deprisa High power, high power High power, high power Deprisa, tenemos que matar A todos los que... No, 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 no Oigo ¿Habéis visto cómo ha salido volando ese? Madre mía Venga, 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 venga Venga, venga, venga Dios, 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 Dios Vale, vale No lo hemos pasado, chicos Fuá Dios Vámonos Dios Lo que cuesta Fijaos lo que cuesta matar No Lo que cuesta matarles Deprisa, Vegetta A la colina A la colina de Vegetta Vale, vienen varios Dios, 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 Dios Gua, 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 gua Estoy que escupo fuego ¿Cómo era esto? Fósforo Estoy que escupo fósforo Fósforo Me cuesta Vocalizar la palabra Fósforo 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 Tengo que practicarlo más Fósforo Fósforo En fin, chicos Hemos completado la oleada 11 Y ahora vamos a empezar la 12 Hay un trofeo Que lo tengo, por cierto Que era llegarme a la oleada 15 Pero no creo Bueno, creo que lo superé la 15 Me he llegado como mucho a la 18 El día que me llegué a la 15 o algo así Y nada más Así que la verdad que me gustaría Saber hasta qué punto podría llegarme Con este equipo Si es que completamos la 15 Porque antes casi morimos Fijaos Fijaos para que muera la moza Bueno, yo también soy tonto Vale, chicos De hecho, creo que voy muy bien Puesto que tengo un montón de cebo para zombies Y tengo un montón de dinamita De dinamita De dinamita Vale Munición para escopeta Y ahí Sí, yo creo que nadie ha llegado a esta parte de gameplay De hecho, ahora mismo diréis Vegetta, es que no veo nada Yo tampoco veo nada ¡Dios! Está el gameplay por lo menos Espectacular Creo que queda Creo que queda Madre mía Madre mía Por Dios, hasta que cae Fijaos 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 Madre mía Madre mía, hija mía Quitaos Quitaos Hay la leche Hay A ver, cebo Cebo, cebo, cebo Cebo para vosotros Ahí, ahí Todos hay ¡No! ¡No! Compañeros, ayudadme Que he tirado cebo Que se va para el cebo Ayudadme Pinchazo, pinchazo Oye, oye Pues nada Me dejan en el suelo, tío Me dejan en el suelo Chupando ahora la arena Estoy probando todos los suelos Primero ¡Uy! Pinchacito Perfecto, compañero Allí Disparad, disparad He desperdiciado por completo Dios A ver Dinamita A ver si cae alguno Vale Vale Han caído uno Uno solo ha caído Dios Dios Pero bueno ¡Ah! La antorcha Que me vea mi equipo ¿Por dónde voy? Fijaos dónde voy Porque voy a morir por esta zona Lo digo para que me veáis con la antorcha ¡Uh! Dios mío ¿Habéis visto qué explosiones? Vale, vale, vale ¡Fu! Por detrás Madre mía Madre mía A ver, a ver, a ver A ver No, es que no cae Fijaos Bueno ¿Me echan un escupitajo por detrás? ¿Cómo ha sido esto? ¿Quién me ha disparado por detrás? Bueno ¿Dónde está mi compañero? A por él, a por él Fua Necesito las... Dios mío Es que no... No, no Muerte súbita Dios ¿Es muerte súbita? No fastidies, tío No hemos llegado a la 15 Me cago en todo Dios ¿Qué viene? ¡Uh! Ha faltado poco Ahora tenemos que sobrevivir Pero es que yo soy un valiente No me puedo dejar morir, chicos Necesito aguantar hasta el final Porque Soy un hombretón Vamos a ver mi compañero Dios mío La que hay aquí montada Cebo para zombies Cebo para zombies Dios Qué malos son los controles Para cambiar de arma Dios Qué collejón Me acabo de llevar En serio Uno de los fallos más grandes De este juego Que considero yo Es lo difícil que es cambiar De arma Es decir Tienes que dejar pulsado El L1 Y mientras Con los joystick analógico Derecho e izquierdo Ir cambiando de arma Para luego seleccionarla Es una pasada Porque mientras estás huyendo Es súper difícil A ver si consigo cambiar Ahí estamos Cebo para... Oh Solo quedo yo Cuidado 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 ¿Qué es eso? Están todos allí Vale, vale, vale Dinamita Y todos ahí Y todos ahí Y todos ahí Ahí estamos Ahí... No, 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 no Caed todos Dios, Vegetta Oh, como vuela No, tío Me han matado No sé quién me ha matado Y bueno chicos Hasta aquí el gameplay Espero que os haya gustado He superado la oleada 7 La verdad que me doy por satisfecho No sé si he llegado He llegado a la 12 He llegado a la 12 Pero no la he completado Ha sido una pena Espero que os haya gustado Like Y cualquier comentario Siempre se agradece Y estáis ayudando muchísimo A que poco a poco vaya creciendo el canal La verdad que es una pasada De verdad Chicos Y un saludo muy grande 7.280 dólares Está bastante bien El otro Ah, más mil de... Por no morir Por más 10.000 de oleadas completadas Eh, ¿qué es esto tío? Solo son mis puntos Vale chicos Medalla de oro Espero que os haya gustado Like y cualquier comentario Os agradece Un besito gigante Y nos vemos mañana En Planeta Vegetta Chao, chao